La emergencia sanitaria que aqueja al país con el coronavirus está tomando cada vez más víctimas. Es por eso que la Municipalidad de Loja realiza las diferentes fumigaciones en algunos sectores de la localidad. Pero algunas instituciones se unen para dar lucha contra este problema y es por eso que la Prefectura y Bomberos hoy realizó la fumigación en varias partes de la localidad. Lo cual se realizó en dos grupos. El primero en los sectores del Pequeño Productor, Las Peñas, Ciudadela Zamora, Mercado La Tebaida, Los Faiques y Super Maxi. Mientras el segundo realizó la fumigación en San Pedro, La Tebaida, Los Cocos, Centro de Rehabilitación Social de Loja y Bella Vista. La fumigación se realizó en dos tractores agropecuarios donde se adaptó las bombas para la desinfección en los lugares. El líquido no es nocivo para la ciudadanía pero es eficaz para acabar con el virus. Estamos utilizando un producto que se llama Bioperac. Es un producto biodegradable, es decir, no tiene alguna afectación directamente al humano. Pero sí es un producto bastante eficaz en zumbiricida bactericida que a contacto con estos microorganismos va a tener un efecto bastante marcado. Entonces es un producto que ofrece principalmente una buena seguridad para las personas. La limpieza se ejecutó desde las 2 hasta las 5 de la tarde con equipos de 6 personas. La recomendación al momento de realizar la fumigación es la siguiente. Primeramente acatar las medidas optadas por las autoridades, quedarnos en casa primeramente, es lo mejor que podamos hacer. Y principalmente evitar, guardar nuestras mascotas que de repente podamos dejar afuera y que las mismas se puedan también, para evitar algún problema de contaminación con ellos también. Con imágenes de Armando Gango, la informó Luis Estupiña. ¡Vamos! 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 Gracias.